No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha. Vivir en la monotonía de las horas mohosas del adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las convivencias, no es vivir. Es solamente vegetar y transportar en forma abundante, una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente. Enfrente a la sociedad con sus mismas armas. Sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. Severino de Giovanni, el terror de la burguesía. La embajada de Lópezón. Asurdo el viejo, falla y enfrenta a la caería de la publicación. Pero el sistema le pasó la cuenta. El tirano huerta y lo condenó. ¡No! ¡No! No quiso que le vendaran los ojos. La adrenal hermosa será chico. Ocho disparos no teñeron de rojo. La anarquía perdió un luchador. Asurdo el viejo, falla y enfrenta a la armida de otra publicación. Pero el sistema le pasó la cuenta. El tirano huerta y lo condenó.